El Palacio Federal El Palacio Federal Los propios diputados que ya ingresaron Les dicen a sus propios compañeros Que permitan el ingreso de los diputados Vemos a los diputados acreditados ingresando Si los diputados quieren salir afuera Para que los medios ¿Pueden pasar a los diputados si no voy a dar? ¿Pueden pasar a los diputados? 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 No, pase a un lado y el otro y luego viene el... ¡Listo! 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 ¡Gracias!